¿Cuáles son los precios fijos que estaban? La verdad es que, bueno, es como que, imagínate, Adrián, que el teléfono me explotaba porque todos estaban preocupados, todos tenían miedo, en definitiva, los almacenaron y decían, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos retos? ¿Guardamos la mercadería? ¿La escondemos? No sé, llegamos abiertos, llegamos abiertos y yo ayer a las 8 y 10 de la mañana le mandé un mensaje porque me había dado el teléfono la señora Débora Giorgi, que es la subsecretaria de Comercio de la Nación, interior de la Nación, le mandé un mensaje 8 y 10, a las 10 de la mañana me respondió y a las 18 horas de ayer nos estábamos reuniendo. O sea, lo hicimos vía Zoom porque vos sabés que los directivos de la federación no están todos acá, se pita como yo estoy de Morón. Claro, claro. ¿Y qué surgió de esa reunión, Chiche? No, no, lo que le planteamos es la verdad y la verdad es con números. Acá no se trata de seguir con el viri-viri, sino de decir los números. ¿Cuánto pagamos nosotros un aceite de primera marca de este hombre que tiene el gorrito arriba y cuánto lo tenemos que vender? ¿Cuánto tenemos que pagar un aceite? ¿Cuánto tenemos que pagar el café? O sea, le pasamos número por número, inclusive le dijimos, necesitan las boletas, yo le mando las mías, no tengo ningún problema. O sea, un poco le explicamos la realidad nuestra. Entonces, lo que yo le pedí a la secretaria, en principio, que no vayan a ver los negocios nuestros sin antes haber ido a ver el costo de los mayoristas. Claro, claro. Es más, ayer me llamó un periodista y obviamente me debatía en cámara de que habían ido a un comercio cerca de Berizo, de Ensenada, que habían ido a visitar y que le habían caído en la inspección. Entonces yo le pregunté al periodista, ¿lo clausuraban al negocio? No, no lo clausuraban. Entonces, no lo revisaron, porque si lo revisaban, lo voy a tener que clausurar, como si me vienen a ver a mí, también me lo van a tener que clausurar. Y nos van a tener que clausurar a todos, porque no es que es un capricho, Adrián. No se puede aplicar, es inaplicable. Y nosotros lo que le proponemos es que nos saquen de ese programa. A nosotros literalmente nos tienen que, que nos dejen lo que es este, lo que habíamos trabajado y empezado, que era el programa de los precios súper cerca, que son 70 productos, nos quedamos con ese programa. Pero de este programa nos tienen que sacar, porque no vamos a cumplir, nos vamos a terminar perdiendo con los mayoristas.